Los van a decir, si van a traer otra máquina o no la van a traer, y en base a otro. ¿Se van a tomar algunas medidas más rígidas en cuanto a la televisión de este tipo de maquinaria o qué se van a tomar? No, pues realmente sí se están cumpliendo, el apoyo fue también por parte de ellos. El mismo personal nos estaba diciendo dónde iniciar, dónde tienen todo el equipamiento, dónde están nuestros formadores, porque eso facilita mucho el trabajo. En cuanto a las llantas, ¿hay un proyecto específico en el que está manejando la área de montación civil? Sí, continúa, de hecho, está en conjunto con servicios públicos, también en una de las asociaciones de llanteros, esas se están llevando directamente a Cementos de Chihuahua por medio de servicios públicos, para evitar estar metiendo más de alta centro de acopio, entonces no lo están recibiendo directamente, ahí se pueden vender Cementos de Chihuahua. ¿Tiene que tu placer los acopio, los centros de acopio en la ciudad? Sí, ahorita hay uno pequeño, que está, no recuerdo ahorita la dirección, pero se levanta alrededor de dos mil a tres mil llantas, y en cuanto se junta eso, vimos Cementos de Chihuahua, manda una caja trailer, y ahí mismo la subimos y la plantamos. ¿Y la alimenta cuántos llantas hay? Alrededor de ochocientos mil llantas. ¿Y se van a hacer trabajando con Cementos de Chihuahua? Sí, con Cementos de Chihuahua y otra tinturadora chica que está ahí. ¿Tienen alguna idea de cuánto es el problema que hay una ciudad en cuanto a tinturar? Sí, se calcula que hay otro medio millón de llantas, sí, porque el servicio público no más, es que hay otro medio millón de llantas, sí, así es.